El Sistema Integrado de Urgencias Médicas CIUN de Cienfuegos ha tenido que sortear numerosas dificultades para cumplir con su rol no solo en el municipio cabecera, sino además en otros territorios de la provincia. Nuestra base cuenta con 99 trabajadores de diferentes categorías profesionales, entre ellos médicos, enfermeros superiores, licenciados en enfermería, paramédicos integrales, están los asistentes técnicos integrales, que son los llamados camilleros, y el personal de servicio. Al ser la base más grande que tiene la provincia de Cienfuegos, y además como tenemos entre los trabajadores, los médicos que son los jefes del equipo de guardia, pues le damos, brindamos atención médica no solamente a los municipios de Cienfuegos y Palmeiras, sino también cuando de emergencia se titula a todo el resto de la provincia de Cienfuegos. El actual concepto pandémico impone retos a todo el personal que labora día a día desde este centro, y en ocasiones, bajo circunstancias, bien complejas. Todos hemos tenido pasar unos meses complicados por el problema del COVID, pero bueno, gracias a todos los compañeros de Cienfuegos, empezando por la dirección, todos los trabajadores, paramédicos, personal que tiene que ver con todo, hemos trabajado enfermos, hemos trabajado 48 horas sin dormir, y todo ha salido bien, y seguiremos dando todo por Cienfuegos, y decirle a toda la población de Cienfuegos que tenga confianza en nosotros, que el CIUN de Cienfuegos va a seguir prestando servicio y la mejor atención para el pueblo. Pese a las dificultades y las justificadas quejas de la población, el apoyo de diferentes sectores propicia que la asistencia de este servicio a la vida sea, dentro de lo posible, lo más inmediato, y a su vez, con la calidad requerida. Durante el pico mayor de la epidemia que vivimos en la provincia, y que bueno, todos fuimos víctimas acá, tenemos que decir que contamos con el acompañamiento permanente de las principales autoridades de la provincia, del partido, del gobierno, la participación activa de todos los sectores, o sea que hoy tenemos que decir que muchos sectores, no los puedo mencionar porque son más de 20, mantuvimos aquí durante toda esta etapa sus vehículos de apoyo que servían como transporte de ambulancia a nuestros pacientes, que muchas de ellas tuvimos que hasta modificarle su estructura, donde le colocamos camillas, se le colocaron oxígeno, para mejor calidad en la atención médica de estos pacientes en su traslado. Los compañeros de la PNF, no podemos dejar de mencionar, que estuvieron todo el tiempo con nosotros acá, en el cuerpo de guardia del hospital, y acá en los alrededores del sistema de urgencia, también tuvimos recursos humanos que nos acompañaron, que no formaban parte de las bases, pero que se sumaron a trabajar con nosotros en esta etapa tan intensa, como fueron los salvavidas, que son voluntarios de la Cruz Roja Nacional, y que también se mantienen aún trabajando con nosotros acá, para mejorar la calidad del servicio de cada una de las bases que tenemos en la provincia. En el enfrentamiento al pico de la pandemia del coronavirus que se ha vivido, se ha contado con el apoyo de empresas y organismos de la provincia, que han puesto a disposición del sistema de urgencia y emergencia, vehículos de tipo microbus, que han funcionado como ambulancia para el traslado de pacientes graves, moderados y lejos. ELECIUM es un sistema coordinado donde todos sus procederes son indispensables para asistir con inmediatez y eficacia las urgencias y emergencias médicas. Velar porque siempre se cumpla este precepto, será otra meta para los que rigen este proceso. Juniel González Hernández, Noticias Ur.